¿Qué ha ido muy bien de todas maneras estar aquí? ¿Qué ha ido muy bien de todas maneras? ¿Qué ha ido muy bien de todas maneras? La parte de ilusión y de consumar esa declaración o proclamación de la República, la séptima que ha habido en la historia de estos países y de este país, pues a veces también empaña un poco juicio. Pero muy bien. Bueno, el gobierno, el asunto también en general está quién es el que tiene la iniciativa política. La verdad es que yo pienso que la iniciativa política la tiene un movimiento profundo, telúrico, no circunstancial de Cataluña. Ayer me preguntaban cómo había sido, cuándo y qué es lo que había orientado, provocado esto. Pues unas cuantas razones, desde la crisis económica a la situación política, desde la estructura económica de clases en Cataluña, pues que se han empobrecido y de que la gente ha hecho un balance. Este pueblo ha hecho un balance de lo que ha sido la monarquía, de lo que representó la transición, de lo que ha sido la autonomía, de lo que han sido los gobiernos de la derecha en Cataluña, que han sido nefastos para Cataluña, de lo que han sido los gobiernos de la izquierda durante siete años, que se terminó abruptamente por dos cuestiones principalmente, una que es la crisis, y la otra, pues la cuestión nacional, que el Estado rompió el estatut que allí se había reformado, estatut en el cual el derecho a autodeterminación ya había desaparecido de la parte normativa. Bueno, pues hay un balance que, bueno, hay mil balances de las fuerzas políticas en Liza, pero hay un balance general que está transformando todo el país, ha cambiado la mentalidad y sobre todo está transformando también las entidades cívicas y las fuerzas políticas. Hoy día hay entidades cívicas en Cataluña, por ejemplo la ANC, pero también los comités de defensa y referéndum, como también la TAULA, la Mesa por la Democracia, que no existían y tienen un peso fundamental. Y además también se está estableciendo un encaje entre lo que se llama el 80% de la población que está por un referéndum, que está por un referéndum, sea pactado o no, aunque todo el mundo si hubiera sido pactado mejor, y el motor de todo ese movimiento que al final ha sido la parte independentista con la expresión republicana. Entonces, ¿qué pasa? Pues pienso que tanto las fuerzas políticas de Cataluña, como el gobierno, como el parlamento, como el presidente de este gobierno, reacciona a la presión popular, espesa de mil maneras. Y el gobierno del Estado también. Claro que el gobierno del Estado tiene la fuerza y puede retomar la iniciativa. Yo no creo que aún tenga la iniciativa, pero sí tiene elementos de iniciativa. A día de hoy, a ver, a día de hoy, pues estamos muy satisfechos como locos y locas de alegría por la situación y a la vez con todo el peso a responsabilidad. Por ejemplo, yo estoy muy preocupado en el sentido de que pienso que tendrían que haber habido ya unas medidas y algunos decretos del gobierno republicano, aunque sea para el inicio de ese proceso de constitución republicana, para realmente llenar de contenido práctico esa república. Porque esa república está proclamada y hoy existe. Hoy existe la república catalana en Europa y en el Estado Español. Pero tiene que establecer su realidad. Es una república catalana que está proclamada. No tiene constitución, no tiene dinero, no tiene, como quien dice, fuerzas políticas, tiene unos partidos políticos y una masa también que está aún expectante. O sea, en Cataluña, en España también, pero en Cataluña, la gran representación del 15M es Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona es el segundo ayuntamiento del Estado Español. Y el primero en Cataluña, obviamente. Entonces, esta masa social tiene una visión distinta de lo que es la masa independentista. Pero no quiere decir que en su seno no se reproduzca. O sea, en la medida que eso es parte del pueblo, se reproducen las divisiones del pueblo. Y este pueblo es mestizo y al ser mestizo hay identidades y sentimientos distintos que precisamente lo que los puede unir, lo que los une, es el concepto democrático. Y el concepto democrático es el que nos lleva al concepto republicano. Y el concepto republicano es el que nos lleva a que la soberanía republicana tenga que hacer una ruptura constitucional con la soberanía monárquica que no acepta la soberanía catalana. Esa es la cadencia. Todo eso se explica en las diferentes capas que han ido saliendo en la calle y que hoy, por ejemplo, tú tienes, pues yo diría que seguramente que el 80% de la población que está por el referéndum, pues está en contra de la aplicación del artículo y las consecuencias del 155, por ejemplo. Pero en cambio, tiene una visión distinta respecto a lo que es esta proclamación de la República. No sé las proporciones ni lo que representa. El gobierno del Estado. El gobierno del Estado y, concretamente, Rajoy y la vicepresidenta, han hecho un error de manual, de estrategia, de no dar un poco de exígeno a la rebelión catalana para buscar, digamos, generar confusión y algunas alianzas en el sector catalán, aparte del sector más españolista, que también existe y es importante, aparte del bloque constitucional, digamos, federal unionista o unionista-unionista. Entonces, al bloquear la posibilidad de la capitulación del presidente de la Generalitat, ya, pues, pone en un escenario del todo o nada. Bueno, se proclama la República de la manera que se ha visto y se aplica al 155. Eso quiere decir que, hoy día, ¿quién se divide en Cataluña? Se empieza a dividir el bloque constitucional unionista, porque hay un sector del PSC que no puede aceptar esa aplicación del 155. Y, pienso que, aparte de las consideraciones jurídicas, la consecuencia política de poner la vicepresidenta del gobierno español como presidenta del gobierno, teóricamente, constitucional catalán, es un sinsentido. Esto lo pueden acatar por disciplina unionista y por consideración, digamos, de una coherencia absurda constitucional, pero es que no tienen ni un gramo de legitimidad. Es decir, es otro error garrafado. Sustituir los consellés y, digamos, poner otro gobierno, ¿qué quiere decir? Pues que en esos momentos, en la proclamación, en las decisiones, pues estamos en una situación de que hay dos gobiernos, el gobierno de la República y el gobierno constitucional del Estado en Cataluña. Bueno, pues vamos a ver quién se desarrolla y quién gana. Lo que sí que ha hecho bien el presidente del Estado, Mariano Rajoy, es la jugada esta de declarar elecciones para el 21 de diciembre. ¿Quiere decir eso que yo estoy de acuerdo con eso? No, o sea, no estoy nada de acuerdo. Pienso que esto, por ejemplo, en el mundo en común, suponiendo que haya presión porque en común, o mundo en común, participen en esas elecciones, en común se rompería. ¿En qué proporción? No sé, como mínimo en la mitad. Por tanto, la operación ya no sería tan buena. ¿Cuál puede ser la posibilidad de que funcione ese 155 y ese gobierno del Estado? Yo diría dos. Una, que apliquen la fuerza militar, militar o represiva casi militar, tanto la policía como los militares detrás. Una, yo creo que esto es la más segura. La segunda, la inacción o que el gobierno republicano no se atreva a cumplir su función. Y aquí ese sí que quiero compartir que en esos momentos, yo pienso que ya faltaría, falta, es necesario, pues que el mismo gobierno, aparte de decir que hay un proceso constituyente, que vamos a hacer una constitución y todo esto, yo sentaría a los sindicatos, sentaría por otro lado al Ayuntamiento de Barcelona, pues en una mesa de negociación, y a los municipios de Cataluña, sentaría a las entidades cívicas, y sentaría a las entidades del tercer sector, que digamos todo el sector social, voluntariado, que es muy potente en Cataluña, que están, sentaría, no sé si en esa misma mesa o no, posiblemente sí, a todas las entidades culturales, y que decimos de leura nosotros, de actividades de ese tipo, culturales, paraculturales, de excursión, de niños, de todo esto, y miraría las escuelas, y les diría, en mesas distintas, y les diría, bueno, a ver, ¿qué queréis, o qué necesitáis vosotros, de esa nueva república, sin pedir el orio del moro? Eso ya sé que es difícil, pero yo con los sindicatos discutiría, trabajo, salario mínimo, renta garantizada, decretaría que se cumplen las leyes, que el Tribunal Constitucional Sociales ha anulado, y con los distintas otras mesas, igual, los municipios, básicamente, que eso tocaría a fondo, a ese mundo de en común, que decíamos, del 15M, en su ola expansiva, pues yo lo que les ofrecería es, poder municipal, realmente, no solo autonomía municipal, soberanía municipal, completa, y repartirse, el poder político, en función, del territorio, y de las competencias, y, los impuestos, no sé, como pasa en Alemania, como pasa en Estados Unidos, tampoco, si se inventa algo mejor, estupendo, pero, que hay, la población, vea, que la concepción republicana, es, beneficio neto, para su existencia, y para su nivel de vida, para sus derechos, y necesidades, todas las subvenciones, que de hecho, se, bloqueadas, o sea, pensemos que, ahora hay el 155, y todo esto, pero es que, desde el 20 de septiembre, ya hay el pre-155, que es cortar, el dinero, la Generalitat, pero, ¿de dónde viene ese dinero? Es verdad, que hay una parte, de los dineros del Estado, que proceden de cosas europeas, pero hay otra parte, que es la principal, que procede, de la ciudadanía, bueno, pues, el gobierno republicano, tiene que montar, su hacienda propia, que de hecho, ya está, decretada, tiene que montar, pues, su caja alternativa, ciudadana de Cataluña, porque la otra caja, se ha ido, y llenar esto, y tiene que, conseguir ejecutar, que los impuestos, de la ciudadanía de Cataluña, se paguen, a la República Catalana, y no, al Estado español, sí que es verdad, que ha habido decepción, hay gente, que es para Europa, no es mi posición, política, pero, si hablamos, de la corda izquierda, es la República Catalana, pues, sí, hay decepción, o sea, en la última declaración nuestra, que se puede mirar, en la web, se plantea, que si, bueno, que si, la presión, de declarar la República, pues, que entonces, en un momento de la Europa, tiene que reaccionar, pero es que esto es así, si, el gobierno de la República, empieza una negoción, con Europa, para ver, qué relación, tiene, la República Catalana, con Europa, Europa tendrá que reaccionar, si quiere o no, pero, eso no es cuestión de decepción o no, es cuestión también, de pelea política, ahora, el movimiento catalán, aparte de posiciones, que hay dentro, a ver, la parte derecha, del movimiento republicano catalán, ha sido, desgraciadamente, estrictamente fiel, y pionera, de todo lo peor, de las medidas europeas, de la Unión Europea, básicamente, más que europeas, de la Unión Europea, punto uno, esto ha hecho daño, y hace, que un sector de la población, precisamente, no confíe en esa dirigencia política, pero, la otra cuestión, es que, en la, segunda, gran manifestación, bueno, la del 2012, concretamente, ya montada, por la ANC y Omnium, porque la primera, que fue el 2010, fue montada, aún por Omnium, no existía aún la ANC, en esta manifestación, se decía, nuevo Estado de Europa, claro, decía de Europa, no de la Unión Europea, pero eso es una ambigüedad, que nos movemos, es decir, hay, dentro de Cataluña, como en toda Europa, una discusión, de los beneficios, y perjuicios, de estar en la Unión Europea, y todos sabemos, que en la Unión Europea, no hay ni constitución, o sea, es algo, desde el punto de vista político, de derecho, que no es democrático, es otro tipo de acuerdo, otro tipo de asociación, pero existe, y tiene mucho poder, y además, tiene, no solo poder político, sino, los intereses y designios, de las grandes empresas, y del capital financiero europeo, que no es cualquier cosa, bueno, es verdad, que a Inglaterra se ha salido, vamos a ver, como le va, a Inglaterra, no era, mi opción política, respeto mucho, la decisión, de la, de la población, inglesa, pero no, es la que tiene, una actitud más clara, porque, lo más lógico, para mí, sería pelear, porque hubiera, una constitución europea, con caras y ojos, es decir, con derechos, con obligaciones, con, con coherencia política, y con una base social, económica, entonces, en esos momentos, el gobierno de la república, pues, aparte de esas mesas, que he dicho antes, pues, se tiene que plantear, bueno, llamamos a la puerta, como lo hacemos, que Europa, puede excluir, o durante un tiempo, hacer caso, al gobierno, español, y al estado español, por supuesto, pero eso también, es en función, de lo que haga, el gobierno de la república, no de lo que haga, el gobierno español, porque eso ya es lo que hay, y lo nuevo, la república, o sea, claro, que es nueva esa represión, y esa nueva presidenta, pero es que no tiene ningún sentido, que en Cataluña, hay una, presidenta, puesta por Madrid, es que, claro, no sé, desde fuera, eso, quizás, es muy difícil de entender, pero es que desde Cataluña, incluso los que estarán de acuerdo, porque esta es la medida de salvación, de los intereses españoles en Cataluña, no se aguanta. Gracias.